Como? Ah, este es para tole de grano. Este lo estoy rebanando para tole de grano. Porque es que casi no rinde. Está muy tierno. Está muy tierno. Este. O sea, no tienen mucho grano. Es que este es maíz pues estilo, amigos. Maíz natural pues. Criollo pues, o sea. No es maíz mejorado, por eso así es. Sí, es criollo. Este lo usan para qué? Bueno. Este ahorita es para hacer atole de grano. Atole que viene preparado con anís. Ese es. Le llamo atole de grano. Y usted de dónde viene? De dónde nos trae? De Pumbacuaran. Ah, o allá mi amigo el maestro Javier. Fue mi director que pasa escasa. ¿Se lo conoció? No. Bueno, maestro. De allí pero bien sabor. Bueno, amigos. Sí, bien. No es daño. Ese se lo come crudo y no le hace nada. No hace daño. No, está lleno de proteína. Yo me lo comí. Sí, está bueno. Está dulce, sí. Sabroso. ¿Cómo es de temporada? ¿Ya le pagaste, Rafa? Este no lleva riego ni nada nomás. Ya oyeron para que vengan amigos. Apoyen la economía aquí de las personas. Vengan, vengan, vengan. Y también es nomás por temporada. Pues ya cuando se quita la lluvia ya no hay. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, pero mira qué poquiquira. Qué chiquito. Ah, pues está bonito. Está bonito, señora. Y ese hasta el escote se puede comer. ¿El olote? El olote, no. Sí, cuando ya están cocidos así. Ah. Bueno, yo creí, dije, ahorita voy y lo agarro. Me lo traigo otra vez. Bueno, muchas gracias, señora. Muchas gracias, gallo. Ándale. Y miren, estamos aquí en Capacuaro. Ya nos vamos con nuestro destino Uruapan. Y miren más. Acá hay más puestos de elotes. A la gente le encantan los elotes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me encantan los elotes. Sí. Este, ¿cómo lo llaman el elote qué? El borado. O sea, pinto. Es blanco. Es blanco. ¿Es blanco? Ah. Bueno. Vamos a continuar, amigos, nuestro recorrido. Miren. Acá también tenemos más elotes. Oh. Miren ese, miren ese qué bonito está. Señora, a ver. ¿Cuántos voy a llevar? ¿Cuántos? Voy de pasadita. Nomás deme unos. ¿A cómo los da? ¿A cómo los da, señora? ¿A 85 o la 2 o no? No, hija. Yo nada más quiero tres. Pero también no. ¿Me puedes vender unos tres nada más, por favor? No, no. No, no. No. No, yo los quiero con hoja para que me duren un poquito más. Por favor. ¿A qué? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Grandes? ¿2cientos cúmicas? Que es comprando elotes. Echemior. ¿Cuánto es? 20 pesos. Dale, 20 pesos. ¿Y estos elotes de dónde los traes, señora? Es de aquí. ¿De aquí del pueblo? Sí. Ándale. Bueno, muchas gracias. Con permiso. Que acaben pronto. Gracias. Ándale, pues, gallo, pues. Espérale, rápido. Y aquel, aquel, aquel también allá, mira. Por si gustan verlo. Sí. Ándale, pues, ya saben. Gracias, con permiso. Bueno, amigos. Nos vamos. Disfrutando de la cultura purépecha. Caminar. Valorando a la gente. A la gente original. De Michoacán. Saludos para todos ustedes, amigos. Ya lo saben. Estamos en la cuatía de otro día. Tuve una cuatía de una face. Arre, ya dije. Desde. Capuacuaro. Capuacuaro.